Hello, good morning, se tomó foto, good morning, es muy temprano, son las 6 y mi osito no se quiso levantar, así que bienvenidos a un nuevo video, acompáñenme en este día con un nuevo vlog. Ya no me acuerdo que les iba a decir, pero ya se me olvidó, me estaba preparando mi café y un pedazo de canate, porque no les he contado, pero ya regresé con la nutrióloga, sí les conté, creo que sí les conté en el video pasado, y pues ya voy a comer más saludable, porque les voy a decir que es lo que regularmente a mí me pasa. Cuando yo hago dieta como mucho, incluso hay un video de que como en todo el día y yo era comer unas 6-7 comidas al día, y cuando no hago dieta, o sea solamente como 2 o 3 comidas y eso no está correcto, entonces pues regularmente la gente piensa que dieta es no comer, pero cuando es una dieta deportista es comer más, entonces prepárense, porque este 2022 me van a ver más fit que nunca, no, no se crean, no sé si más fit que nunca, pero sí le voy a echar ganas. Bueno, ya me voy a ir al gimnasio, fíjense que últimamente a las mañanas me levanto como con una alergia, estoy muy calentando, sea la hora que sea, me lloran los ojos, me sale moco, entonces me estoy enferma, no tengo colonia, no nada, es alergia. Bueno, ya me voy, si no hay mucha gente les grabo ahí algo, pero si hay gente me da vergüenza, entonces nos vemos. Oigan, algo que siempre nos pasa y nos sigue pasando es que venimos y van. Ese hombre es un impostor, el impostor eres tú. Ya estamos aquí. Oigan, hoy me ha dado menos vergüenza, bueno, ya terminé de hacer mis ejercicios de pierna, ¿sigue sin quitárseme la alergia? No sé cuánto rato va a durar en quitárseme, ya estoy en la caminadora, voy a hacer unos intervalos que dieron como 40 minutos, 45 minutos y pues básicamente ya estiré terminando. De pierna hice como, voy a ser menos una hora y de esto va a ser como 45 minutos regularmente, menos de dos horas hago de ejercicio al día, pero creo que son suficientes. Alguien ya despertó muy temprano en la mañana, ¿por qué dices? Y acá tenemos a un hombre guapo, apuesto. ¡Ay, que te amo chiquitito! ¿Por qué no fuiste conejo? Es que no había tomado café desde las vacaciones y no tengo energía. ¡Ay, pobrecito! ¿Me das un bequito? Te amo. Papi. Me duele. Oye, es 18, no debes de trabajar, quédate conmigo. A ratito voy a venir. Te duele, miren. Le salió una espinilla, pero se la apachurró de más y le duele. Bueno, voy a tomarme mi proteína. Como mi niña ya está acostumbrada a desayunar bien temprano, pues ya le hice huevito con salchicha. ¿Chulas? Son las nueve, ¿no? No. Sí, ya casi. 51, faltan 10.000. Y para ella no quería un waffle, ¿verdad? De chocolate. De chocolate. ¿No quieren ni una tortilla ni un panecito, no? No. ¿Pachu? ¿No te gusta? ¿Quesito para frijoles? ¿Mi papá es de ajo? Sí. Oigan, y me dicen la inteligente a mí. Yo le hice aquí. Le corté y después mire esto. Y yo, ¡Esa! Aquí era Abra Fácil. Abra. Burro.com. Dice Abra. Cuando empiezan a salir los trajes de baño, es que me doy cuenta que no había lavado ropa desde que llegué. O sea, básicamente, nomás aquella vez lavé la ropa, que se había mojado. Pero vean, acá está toda la ropa de la playa. Vágalá, como ella es como... Es que yo la debes arrullar. Nomás vacíala. Ay, mi amor, eres una fallecita. Está bien pensada, ¿verdad? Lista. Se acabó el juego. Ay, mi vieña. Se miren tan curiosa. Oigan, pues ya es la una de la tarde. Prácticamente me la he pasado lavando y doblando ropa. Y, pues, desde las 12 me tenía que haber comido una colación. O sea, una comida, un atuncito. Pero la verdad, les voy a ser sincera. Mi nutrióloga me dijo que no. ¿Verdad? Estos no. Estos de la verdura. Pero, pues, es que son muy cómodos. Por ejemplo, ahorita que yo estoy limpiando y así. Ay, limpiando. Estoy doblando ropa, lavando ropa y todo eso. Pues, la verdad, no tengo tiempo. Como en este momento. Ay, no cuido. Nunca puedo abrirlos. Preparame el YouTube, ¿verdad? Entonces, pues. Vamos a comer. Rápido. Ay. Vamos a seguir doblando. Las niñas se fueron a casa de su abuelita un rato. Hoy es viernes. Regularmente los viernes las consiento de lo que quieran comer. En verdad, siempre. Pero hoy, aunque sea una comida chatarruqui, pues. El que hiciera un hot dogs. Está bien, la niña. Entonces, prosigo. No les he grabado nada porque, pues, me había pasado bien. Doblando y lavando ropa. Lo que hice ahorita fue que encarné en línea un edredón fresco para mi cama. Y unas sábanas. Porque ya ese ya dijo mi marido que monto calor. Entonces, déjame como esto. Como un guipa. Mmm, mi abuchito. Me digo mi bebé cuando ya va a comer su colación, mira. Tiene su colación, mi bebé. Se chequea, ¿eh? Se chequea porque no está recién servido. Miren cómo, ¿eh? ¿Qué vas a usar? Bueno, voy a doblar ropa. Ahora, al ratito, si hacemos algo, les cuento. Porque, mmm, no les he dicho, pero hoy es día festivo. No más que yo, pues, desde que me hice viejita, deje de ser día festivo. Porque el ser viejito se trae en el corazón. No, no se crean. No, pues, realmente, pues, desde que empezó la pandemia, pues, aquí antes era un día de que, oh, el 18 de marzo. Vámonos a la feria, que los caballos, que cosas así. Cuando yo era joven íbamos a la charreada, cuando éramos novios con mi asito. No muchas veces llegamos ahí, pero sí íbamos con mis amigas, pues, le hacíamos, pues, al mitote. Entonces, pues, hoy, no tengo idea si hay eventos o no hay. Lo que sí hay es feria. Entonces, hoy llega Chami. ¿Se acuerdan que les dije que cuando yo era Chami les iba a grabar? Pues, hoy llega Chami. Sí que si salimos hoy en la tarde, tal vez este vlog pinte más divertido que lo que están viendo hasta el momento. Así que, sigan en esta transmisión habitual, porque tal vez los sorprende el día de hoy. Pues, ya llegaron las niñas. Sara es Sara Tragedias. Hashtag Sara Tragedias. Vean, yo estoy doblando la ropiwi. ¿Y qué creen? Y llegó con la nariz ensangrentada, miren. Vean su papel. Me voy a contar. Recuéstate, pues. Te voy a contar la historia. Porque, miren, miren la nariz en historia. Hace cuenta que yo estaba con Mateo. Y luego Mateo me dijo que si jugáramos a ella porque estábamos jugando a la cosita. Luego me gusta ir a su cuarto y luego juguimos. Porque Mateo dijo... Mateo, su primo. Entonces yo me estaba jugando con los cambios con Mateo. Luego yo me subí a la cama porque me había cansado. Y luego Mateo dijo, ah, sí, ve, acuéstate. Y luego me acosté y sin querer me sé que no habré tanto espacio. Y hice esto. Y robaste. No, hice esto y el comida no había más espacio y me caí. Ay, burro, te diste la mera nariz, ¿eh? Ajá. A ver, ahí es. Bueno, deje que se recueste, que se limpia la sangresilla. Y ya para que termine de doblar la ropa les hago de comer. Les voy a dar un tip de comida fácil que ayer lo hice, me gustó. Y hoy lo quiero volver a hacer. Estoy marinando mi milanesa. Mi pechuguita, pues. De este lado ya le puse. Con, ya saben, este de Macomi. Acción no apagada. Y ahora nuestro air fryer nos está diciendo que agregamos la comida. Le vamos a poner un poquitillo de aceite en spray. Ahí, para que no se nos vea a pegar. Ay, ¿dónde está? Está de arriba. Las niñas terminaron de comer y no les enseñé. ¿Por qué? Pues hot dog. Y luego están no les gusta con nada. O sea que no tenían nada. Con una mano. Y aquí. No sé por qué dicen que a las freidoras ayer no se les pone aceite en aerosol. ¿Alguien sabe? Déjenmelo por favor saber en los comentarios. Bueno. Ahí está. Voy a poner mis tres. Bueno, no. También para mí vamos a ver si quiere. Pero ahorita ya no anda queriendo pollito. Y simplemente le vamos a cerrar. Cuando esto esté listo les voy a enseñar cómo me preparo mis tostadas. Ya pasaron los 20 minutos. Y vean qué bonito quedó. O sea, parece pollo como crispy. Así como crujientito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es picarlo como finito. Porque quiero como... O picarlo normal. Pero le voy a dar una molidita aquí. Porque quiero que quede como tipo como pollo molido. Vean. Tal cual lo partimos en pedacitos. Esto es como si ustedes lo desmenuzcaran o lo compraran molido. Y lo doraran molido. ¿Verdad? Ok. Ya quedó. Si lo pueden ver. Quedó como de eso. Voy a enfocar. Desmenuzado. Ahora necesitamos aguacate y espinacas. Bien. Para que no se aburran de todo el proceso. Pues hice aguacate con limón y sal. Aquí. Bien machucadito. Pues ustedes ya lo machucan lo más que quieran. Y aquí. Esta receta yo la miré. Por aquí voy a ver si les dejo como un pedacito. De alguien que lo hizo como... Hizo una como tipo gordita. ¿Verdad? Una como arepa. Y esto fue lo que hizo. Revolví el pollito. Y me gustó mucho. Se vio así como muy suculento. Pero pues como yo tengo que comer verduras. Bueno no tengo. Pero debo comer verduras. Pues a este pollito. Ahorita que lo mezcle bien. Le voy a echar un poquito de más limoncito. Porque no se como tan seco. Le voy a picar espinacas. Pues bueno. Ya pasó mucho rato. Creanme. Pero ok. Ya hice mi tortilla como una tostada. Bueno nomás les voy a enseñar una. Pero obviamente pues voy a comer más. ¿Verdad? Pero es que de por sí va a ser difícil hacer una. Con mi salsita. Que ya. Se la saben. Esta salsita. Que ya la hago siempre. Que me encuentro chiles. Manzanos. Perones. Como ustedes los conozcan. Ok. Como si esto fuera la mayonesa. Se lo vas a poner. Ayer le puse el jitomate. Bueno tomate y jitomate. Como ustedes lo conozcan. Arriba. Pero se me andaba cayendo. Ahora se lo vamos a poner abajo. Y le vamos a poner este mezclita que hicimos. Del pollito con el guacamole. Y la espinaca. Y ya está. Le ponen pues lo que ustedes quieran. Y ya quedó. Una mega tostada saludable. Deli. Y una opción fácil para que coman saludable. Y bueno. Pues ya llegó mi osito. Fíjense. Día festivo y él llegando a trabajar a las 6. Miren. 6.34. Mi niño trabajador. Y pues va a probar. Él nunca ha probado esta receta que les enseñé. La primera vez que la hago. Pero que te iba a decir. No le echas un aderezo o algo. Abajo ya trae salsita. Pruébala por favor. Es que eso ya es un aderezo. Quiero que la pruebes. Un poquito mate. Ajá. Así que un poquito mate. ¿Ocupa aderezo? Es que ya el pollo ya tiene el aderezo. Abajo ya tiene la salsita. Y ayer no me peló. Ayer no lo quiso probar. Y hoy lo volví a hacer solo para que él lo probara. Un servillito. ¿Qué opinas? Ahora sí ya. Real. Está muy bueno. ¿Te lo hubieras imaginado? No. Es pollo revuelto con guacamole. ¿Puro aguacate con pollo? Es como un pollo dip. Es como un dip. Ajá. ¿Te gustó? ¿La podremos incluir en el menú? Ah, ya, ya. Y a ver, ¿qué pasó? Un alacrán. Son pues como la de la familia los alacrán. Los alacráncitos de aquí. A ver. Gíralo. Es enojado. Es que ahora lo andaba cortando. Pero qué gigante. ¿Quién le dijo algo? Sí. No, lo pico picó. Bueno, pues aquí en estos casos solamente tiene que ser esto. Ya. Ay, qué miedo. Yo me voy. Dijo tu mamá que no lo matara, pero. Pues nos pica. Claro. Eso sí se extingue. ¿Ustedes qué harían si saliera en su casa? ¿Lo mataban o lo echaban a la calle? ¿Y cómo lo iban a quitar? Mi mamá ya le quitó el alivante. No, pues que en verdad, pues. Papi, te lo juro que Gala estaba vacilando. Aquí estaba la alacráncita. Pero creo que a los gatos no les pasa nada. ¿Sí le pica? No les pasa nada. Ay, pero me gusté. Es que dije, ¿qué hagan ahora? Y ya veo, ¿qué hago? De hecho, por eso está enojado, porque Gala lo estaba vacilando. Estaba, porque ya quedó aplastado. Oigan, les voy a contar que venimos a cenar. Y pues aquí el restaurante está chiquito, ¿verdad? Entonces, literal. Llegamos y como... Cuando uno quiere es que se den cuenta que llegas, pero todo el mundo se atacó. Oigan, Chami, que yo llego con el tripié. Y entrábamos, ya salimos. Y como lo preparan, así como el que más pedido que el de aquí. ¿Qué más pedido que la especialidad? Pues nos piden bastante las, se llaman mezcaladas y mezcaladas. ¿En qué está basado? ¿Con el juguito de aquí? La mezcalada es como similar a una cuba, pero lleva mezcal de sabor, sería la marca de tamarindo. Y la mezcalada es mezcal natural desde la casa, pero lleva pulpa de sabor, sería maracuyá, guayaba. Ah, yo quiero ese. Me cambia mi chelada por la natural de guayaba, que es rico. ¿Muchas? ¿Tú? Yo quiero la de maracuyá. Pero que si te traigan la cerveza o que te la cambien. No, la cerveza me la traes cuando me traigan las alitas. Bueno, a mí que sea mejor ya cerveza. Bueno, yo mientras veo y ahorita te di. ¿En ficha rico? Pues ya bien, ¿cuál vas a pedir? Ya bien. ¿Y por tal la vida? ¡Raiji! Ay, no, está siendo la aventura más aventura de la vida. Ahora que la niña. ¿Cuántas veces te has cambiado? ¿Se han cambiado de hacer? Como unas cordias. Una, fíjate. Una, dos, tres, cuatro. Oigan, nunca les pasaba que cuando entramos en una escuela nueva, les daba vergüenza, no querían que las vean. Ah, sí, nosotros llegamos aquí, adentro, afuera, afuera. En frente, ahora acá. No te estén meneando, que se están meneando bien sola. Ahora que a veces en la banca. Ah, miren, estoy al trago una suya. Se está meneando bien sola la de esta, ¿eh? No te estén meneando. No, yo estaba meneando, jajate. ¿Qué tono de maracuyá? ¿A qué me meneando? Nada, vente acá. Bueno, mi osito Neshcareta va a pide y pide. Ese de maracuyá. Está bueno. ¿Cuál está más buena? Creo que este. ¿Crees que está? A ver. Y a ver, la de Chami. Sabe mucho a mezcal, pero no está fuerte. No está fuerte. Está bien rico. Dale, dale. Dale. Bueno, después de que andamos como en la escuela. Bueno, después de que andamos como en la escuela, pues ahí para acá camiéndonos de lugar. Para que haya más fuerte la echamos. Está más dulce. Más suavecito. Bueno, pues así también. Pues bueno, ya nos regresamos de las salitas, bueno, de ese restaurantecito que fuimos. Estuvimos ahí chismorreando. Ya estamos cansados. Ya tengo sueño porque pues me empecé. Ustedes saben que hoy ha sido un día largo. Me levanté temprano, pero se me acaba de ocurrir algo. Tengo nervios. Para hacer este vlog más entretenido para ustedes, le quiero hacer una pequeña bromita a mi oso. Ahorita voy a esconder el celular. No sé dónde lo voy a meter porque de verdad que cada vez es más difícil esconder el celular en esta casa. Lo voy a esconder. Voy a prender mi micrófono así como por un lado donde no se vea. Y voy a empezar a ignorar a mi oso. Él está bajo con Zoe. Y yo le dije, oso, vámonos. Oso, vente. Y se quedó en el celular. Entonces voy a hacerle creer que estoy enojada porque se quedó en el celular y literal lo voy a empezar a ignorar. Vamos a ver cómo reacciona. No sé cuánto tiempo avante ignorándolo, pero acompáñenme a cerrar este video con la ignorada de míos. ¿Qué haces? Estaba lavando los dientes. Y veo que... Me pasó este cabrillo. ¿Cómo te pasaste? Estoy hablando. ¿Por qué me estás ignorando? ¿Por qué te hice? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ay, primero que ignoras y luego te aclaras y se dirá, ¿qué traes? No, pues, ¿qué? No, si no me dices que tú eres... Es que me enojé porque estaba aquí. ¿De dónde? ¿En serio? Te dije, ah, no, si no. ¿Y por eso me ignoraste? Es que te quería hacer una broma y te quería... Y te quería ignorar. ¿Cuál broma? Así ya no vamos a dormir. Y te quería ignorar y no puedo. Oigan, esto fue un caos. Me escondí todo lo que tuve que hacer me escondí en esta cámara. La puse como de 20.000 cachuchas. Mira, levanta tu cachucha que está ahí. Corazón, se me hizo muy raro a ver la cachucha. Y yo la dejé ahí, pero como que todo se me olvida. Dije, a lo mejor sí. Y dije, ahorita mi osita va a decir, ¿por qué dejé ahí mi cachucha? Según yo, les dije que quiero ignorar lo más que pudiera. Decía que nos durmiéramos. Y no aguanté. Bueno, pues, he aquí. Cuando ustedes se dan cuenta por qué no hacemos broma. Porque, pues, a veces se me sale la risa. Pero estos se los voy a subir así. Porque, pues, esta es mi vida sin filtros. Y, pues, la ignorada que no nos salió en la vida sin filtros. Despide este videocito. Bueno, espero les estén gustando los vlogs total. Y porque está haciendo un esfuerzo muy grande. Para subir videitos todos los días. Bueno, muy seguido. Este, estamos planeando dónde viajar. Para ver más vlogs. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Y los veo en un próximo video. Bye.